Hola hola angelitos, mi rutina de mañana lo que hago absolutamente todos los días es espero que les guste el vídeo y lo disfruten mucho Bueno angelitos, esto vamos a comenzar Yo siempre me despierto sin alarma o si no a veces o a algunas ocasiones mi mamá me despierte y comienzo a atender mi cama después paso a lo que es al baño me marro el pelo y me quito lo que son los retenedores después agarro mi quema dental y comienzo a cepillarme me cepillo hasta que termino y llego y me enjuago lo que es mi cara y me la seco con una toalla después de eso enjuago lo que son mis retenedores para que estén bien limpiecitos y no queden sucios para la usada de la noche después cuando voy a desayunar antes de ir a desayunar me baño y me visto y me siento a desayunar esta mañana lo que tomé fue un jugo y una galleta de soda para estar como más llenita antes de las que haces después de eso pasé a maquillarme un poquito las cejas para que se vea natural ya que no utilizo maquillaje en las horas de que hace como hago que hace virtuales entonces es lo único que hago bueno chicos espero que haya gustado el video saludos para Erika Paola y Daniel Valenzuela les envío un grandísimo besito y espero que se suscriba y aquí les dejo las redes sociales bye